Estamos en la Escuela Técnica Paso Carrasco y vamos a ver ahora cómo solucionar el error InitRAMS, que es un error que ocurre generalmente en sistemas operativos basados en Debian y que impiden que el sistema inicie correctamente. Esto es un equipo de Plan Ceibal que está por arrancar, que tiene Linux Mint. Linux Mint está basado en Ubuntu, pero a veces está basado en Debian y hay una versión de Linux Mint que ni siquiera está basada en Ubuntu, sino que está basado directamente en Debian. Este es el caso de Linux Mint Debian Edition. Pero en este caso es la máquina que tiene un Linux Mint basado en Ubuntu. Miren cómo arranca y vamos a ver cómo soluciona este problema. Ahí está arrancando el sistema y ahí, ¿vieron que hizo una magia arrancar? Ahí está el InitRAMS. ¿Está bien? Y esto no se puede arreglar así nomás. No se puede solucionar con este equipo mismo. Hay que tener un Linux Live, o sea, hay que hacer que la máquina arranque desde un pendrive y desde ahí arreglar este problema y vamos a ver cómo se hace ahora mismo. Ahí yo le puse un pendrive a la máquina, ¿sí? Y la estoy haciendo arrancar desde ahí con F7 en estos casos, ¿ven? Vamos a arrancar desde este que dice Netac, partición 2. Arrancamos desde ahí, que ahí yo tengo un montón de Linuxes ahí prontos para ser utilizados. Vamos a arrancar con, a ver, con alguno que dé acceso sencillo, acceso fácil a un escritorio. El mismo Linux Mint podría ser. Podría ser Manjaro. Vamos a arrancar con Manjaro. Está Manjaro. ¿Está bien? Hacemos arrancar. Lo que hago yo, bueno, está, en este caso le corrijo acá. Le pongo Keytable Español. Language le pongo Español de Uruguay. Le voy a meter. Ahí. Es UI. Esto por comodidad nomás, porque no es ni siquiera necesario. Ahí. Y arrancar con los controladores Open Source. Ahora vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. Bueno, ahí está arrancando el sistema operativo. Vamos a esperar que arranque. Ahí está el sistemita. Ya arrancado, ya funcionando. Ya acabo de abrir la terminal. ¿Sí? Como ven ahí, tenemos a Manjaro, o a Manjaro, como le quieran decir. Está con la terminalcita abierta. Es más, vamos a cerrar esto de atrás para que no confunda. Vamos a dejar la terminal ahí. Y les muestro esto. Este es el blog de entropía binaria. Tenemos una entrada del 14 de octubre de 2022 en donde explicamos con lujo detalle todo esto. ¿Por qué pasa esto? En definitiva, les contaba que hay un artículo del 14 de octubre de 2022. Vamos a tener que hacer referencia a él permanentemente. Así hacemos interacción entre el blog de entropía binaria con ese artículo que voy a dejar acá, en este video, para que puedan hacer clic e ir al mismo, y la máquina que está al costado. ¿Está? Muy bien. Acá se explica exactamente por qué pasa esto. Es un problema de inodos. El inodo es una cosa que hace que los archivos tengan su integridad. O sea, conserva datos, metadatos sobre los archivos que están en la unidad de almacenamiento. Cuando los inodos se corrompen, hay que hacer lo que se llama FSCK, que es una especie de lo que en Windows se llama Check Disk. Es una cosa así. Acá explica todo. No vamos a entrar en detalle, porque para eso está este artículo. Me gustaría que fuera y lo vieran ahí. Y lo primero que vamos a hacer es usar el comando VLKID. Lo vamos a aplicar acá. VLKID. Pero esto hay que ejecutarlo como superusuario. Así que ponemos sudo VLKID. Te va a pedir una contraseña. En este caso no la pide, justamente porque es una edición live de Manjaro, que funciona así. A mí no me parece bien esto, pero bueno, esos son puntos de vista nomás. Bueno, acá ¿qué tenemos? Tenemos devloop, devmmcblk, no sé cuánto, dev... Esto que está acá, mirá, vos lo podés hacer con el comando lsblk, o con el VLKID. Vamos a ver cuál es la salida de lsblk. Vamos a ponerle sudo, lsblk, sudo lsblk, a ver qué es lo que nos tira. Bueno, esto es una salida como más compacta, más concretita. Ya sea aquí o aquí, vos te podés dar cuenta del mismo modo de lo que estamos hablando. Mirá, te voy a explicar. En Linux, cuando vos tenés un medio de almacenamiento, ese medio de almacenamiento se va a llamar SDA. Cuando tenés dos medios de almacenamiento, dos discos duros, dos unidades, SSD, lo que sea, o una de otro tipo, una M.2, lo que sea, una es SDA, otra es SDB, otra es SDC, SDD, SDE, etcétera, etcétera. En el caso de Windows es CDE, FG, HDI, o ABCD, no sé qué, no sé qué. Bueno, muy bien. Entonces vos tenés que ir a las unidades internas. No vas a ir a SDA, porque SDA es Ventoy, y Ventoy es lo que yo tengo acá. Yo ya lo sé eso. Entonces no voy a ir a esa. A mí no me importan esas. A mí me importan estas que están acá. M.M.C.B.L.K. La 0P1 y la 0P2. Con esas dos vamos a trabajar. ¿Ok? Bueno, entonces, lo que vamos a hacer es el comando FSCK de este modo. Le vamos a aplicar FSCK, como vemos acá. Vamos a poner una partición primero y otra después, o sea, M.M.C.B.L.K.0P1. Si querés lo podés, podés ir acá, podés ir ahí, seleccionar todo esto. Y luego, sin hacer clic en la terminal ni nada, haces Control Shift C para copiar y Control Shift V y mira lo que pasa. Control Shift C, Control Shift V. Y ahí lo tenés. Pero antes que esto, si vos te fijás, a ver acá si lo podemos ver, en realidad la unidad se llama DEV M.M.C.B.L.K.0P1. O sea, que le vamos a agregar adelante el DEV. Vamos acá. Le ponemos DEV de manera de dejarlo así. Barra DEV barra el nombre de la unidad. ¿Sí? Y vamos a hacerle SUDO también. SUDO. ¿Dónde te queda? SUDO. ¿Qué quiere decir? Dios dice. Te lo dice un ateo, ojo al gol. FSSK, que es como el check disk que te dije recién. Barra DEV barra el nombre de la unidad. Mirá lo que va a pasar ahora. Le damos ahí y dice FSSK from ya terminó. Ya terminó. Bueno, pero ahora esa seguramente era la que estaba bien. Vamos a pasárselo a la otra. Hacemos flechita arriba, esta flechita que está acá, para que la terminal me devuelva el comando que puse antes. Y vamos a hacérselo a la MMC BLK 0P2. Vamos ahí, le borramos el 1 y le ponemos un 2. Y le damos ENTER. Y ahí está trabajando. ¿Ves que dice PAS1 Checking Inodes? O sea, revisando los inodos como te expliqué recién. Bloques y cantidades o tamaños, mejor dicho. Se encontraron inodos huérfanos. Fix Yes Sí, 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 le damos Y ahí, Y y con eso ya basta. Entonces, delete, o sea, borrado el inodo, no sé qué. Me voy a quedar con el dedito en la Y. Así, cada vez que me pregunte algo le doy Yes. Ahí respondí algo, ahí está trabajando la máquina, ¿ves? Checking directorio, revisando directorio, la estructura de los directorios, el bloque, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Fix Yes, Fix Yes, Fix Yes, siempre le das Yes, Y, 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 Cada vez que te pregunte algo Yes, Yes, sí, Yes, está listo, ahí terminó, ahí terminó, ahí terminó. ¿Viste cómo fue, no? Le hicimos esos comandos, le pusimos todo Y, 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 listo, ahora vamos a cerrar la terminal, cerramos ahí, apagamos la máquina y vamos a prenderla sin el pendrive conectado, ¿está bien? Ahí la estoy apagando, apagar, y ahora voy a retirar el pendrive, ¿está? Cuando se apague la máquina y la vamos a encender nada más, tiene que iniciarse Linux Mint, que es el sistema operativo que tiene este ordenador, y es más, ya lo vamos a hacer, ahí apagamos, ahí, o mejor dicho, retiramos el pendrive, ahí está prendida la máquina, ahí arranca la maquinita y vamos a ver qué onda con esto, no vamos a estar esperando. Ya se termina el video, ya está, ya está. Ahí arranca, le vamos a dar Enter para propiciar un arranque más rápido, más directo. Ahí vemos que está arrancando Linux Mint, hoy mostraba eso durante un par de, durante un ratito y enseguida, mirá, ahí apareció el ratón, enseguida daba el error y entramos, y ahí tenemos, ahí la tenemos. Vamos a poner la contraseña, ahí, para ver el escritorio y van a ver que ya está pronto. Así que así se soluciona el molesto, incómodo y lamentable InitRamps. Ahí está, ahí quedó pronto. antes de terminar el video, le quiero dedicar este video a un gran compañero laburo llamado Maxi, que yo le digo el bestia o el fiera, como a Diego Aguirre, porque es un motor, el loco labura, 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 es un fenómeno, un gran compañero y un gran trabajador. Así que le dedico este video al Maxi, vamos arriba con todo, a full. Vamos arriba, nos vemos, saludos para todos, los quiero mil. Pero por sobre todo quiero rescatar el trabajo del profe, que es un gran profesional y una gran persona.